Hola que tal, bienvenidos a la cartelera de cine en Uruguay y feliz año nuevo para todos en este encuentro semanal en donde nos ponemos el día con todos los estrenos de la semana más que nada en Uruguay pero también en casi todos los casos en el resto del mundo además de ser una forma de comunicación en vivo que tenemos con ustedes que siempre tratamos de llevar adelante los sábados a las 12 del mediodía ahora a Uruguay y al menos en este año 2016 venimos bien porque por fin pudimos hacerlo en día y hora y como siempre les cuento que mi nombre es Alcorcito y estoy acompañado por Romina, ¿cómo andas Romina? Buen mediodía Al, feliz año a todos, acá estamos un sábado, viste que bien arrancamos bien con el pie derecho, con toda la gana yo ya tuve problemas técnicos pero Al me lo solucionó así que, fíjate que hay que empezar año nuevo con cosas nuevas porque ya esto, el micrófono, ya no está quedando bueno yo me compraría primero una conexión, un cable porque hay veces que se te va el sonido y sale todo cortado cuando tenga arreglado, espero este año, abajo mi estudio como el tuyo me había comprado un micrófono de esos, como los que tenés vos, súper potentes y me puedo echar para atrás yo no tengo micrófono súper potentes, tengo este, este, la, la, la cámara la cámara web que tiene el micrófono ah, ah, ah o sea, pero este yo no lo tengo conectado, este es este, cuando hago programa de radio lo que están escuchando ahora es el micrófono de la cámara ah, está bueno, bueno, después pásame la cámara a ver qué onda buenísimo che, como siempre por favor recordanos cómo podemos hacer para poder encontrar todas tus cosas durante la semana los voy a esperar en mi cartelera de cine en Facebook y bueno, de eso se reenvía todo a Twitter y después en marzo de este año más o menos esperemos arrancar también con buena suerte a ver si nos llaman de nuevo al programa de radio porque estuvimos haciéndolo el año pasado y estuvo re divertido así que este año, más o menos, no sé, febrero, marzo esperemos arrancar de nuevo la 87.9 FM del parque pero bueno, estamos en mi cartelera de cine así que los espero por ahí apagate, bueno, en nuestro caso se pueden pasar por gorocito.tv donde van a encontrar todas las cosas relacionadas con nuestro programa de televisión y radio sobre el mundo del cine del que nos queda un solo episodio esta temporada así que estamos a punto de empezar las vacaciones además de Facebook punto que donde van al gorocito.tv donde en estas vacaciones seguiremos regalando cosas con el vale de mil pesos en Guanama que tiene ropa tanto para hombres como para mujeres así que sigan siéndose por ahí eso y cualquier otra cosa que consigamos para sortear serán los primeros en enterarse en el caso de que le queden un me gusta al grupo y si te parece empezamos de una con esta larga cartelera de principio de año El primer estreno de la semana es Steve Jobs ubicada entre bastidores en los minutos previos a tres lanzamientos de productos icónicos a lo largo de la carrera Steve Jobs comenzando con la Macintosh del 84 y terminando con la revelación de la iMac en el 98 esta biografía cinematográfica nos lleva detrás de la escena de la revolución digital para trazar un retrato íntimo de un hombre brillante y complejo esta la pueden ver en Grupo Cine Torre Los Profesionales Live Cinemas 21 Casa Blanca y Punta Shopping Movie Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Snoopy Charlie Brown Peanuts la película Charlie Brown Snoopy Lucy Linus y el resto de la pandilla de Peanuts hace su debut en la pantalla grande Charlie Brown el perdedor más querido del mundo se embarca en una búsqueda épica y heroica mientras su mejor amigo el adorable Beagle Snoopy toma los cielos para perseguir a su archienemigo el varón rojo porque cada perdedor y su perro tienen un día triunfal esta la pueden ver en sus versiones 3D en Grupo Cine Ejido Grupo Cine Punta Carretas Live Cinemas Costur Urbana Punta Carretas y Punta Shopping Movie Montevideo Nuevo Centro y Portones Shopping La Gran Apuesta Basada en una historia real esta película cuenta la historia de cuatro outsiders que ante el colapso de la economía global en el 2008 vieron lo que los grandes bancos los medios y el gobierno se negaron a ver entonces tuvieron una gran idea apostar en grande y en contra su atrevida inversión los llevó a ver el lado oscuro de la banca moderna donde debieron de cuestionarse todo y a todos esta la pueden ver en Grupo Cine Punta Carretas Live Cinemas Alfabeta y Punta Shopping y en el movie Punta Carretas Shopping Los ocho más odiados Algunos años antes de la guerra civil norteamericana un grupo de personas muy singulares que incluye a un cazador de recompensas su prisionera y un ex soldado confederado busca refugio durante una tormenta de nieve en las ventosas llanuras de Wyoming a medida de que la tormenta se intensifica la tensión entre los ocho viajeros va en aumento es posible que después de todo nunca lleguen a destino La última película de Tarantino la octava y la vamos a ver es en Grupo Cine Ejido Live Cinemas Alfabeta Punta Shopping y en movie Montevideo En el corazón del mar Es el invierno de 1820 el Essex embarcación originaria de Nueva Inglaterra sufrió el ataque de algo que nadie podía creer una ballena de proporciones y temperamentos descomunales además de un sentido de venganza casi humano este desastre marítimo inspiró la novela Moby Dick de Herman Melville pero solo una parte de la historia fue contada y esta la pueden ver en 3D 2D Inglés y doblada al español en Grupo Cine Ejido Punta Carretas Ciñeris Rivera Live Cinemas Costa Urbana Punta Shopping Movie Montevideo Nuevo Centro Portones y Punta Carreta Shopping Paquetín y la primera película de esta semana es Steve Jobs una que fue media rara cuando se lanzó porque lo hizo en forma muy ilimitada en Estados Unidos siendo un éxito rotundo en esa primera o segunda semana al estilo de todas las cosas que pasan que están asociadas con Apple en donde se hacen colas para poder acceder a ellas pero después lo terminaron extendiendo a nivel nacional en Estados Unidos y prácticamente al día de hoy gracias a eso o por eso está calificando como un fracaso y como que venía escuchando tanto de esta película y de todos sus problemas con cambio de directores de reparto y todo eso que la verdad que no le tenía mucha fe cuando la fui a ver digo es más esto tiene tantos problemas y dice tanto que se está tratando de hacer que en un momento se llegó a decir que iba a salir al mismo tiempo que la de Aston Kutcher al estilo de lo que pasó con la de Blancanieves o la de los meteoritos que se navegan a la Tierra y no sé si es que todo este tiempo de espera o todo lo que se alargó y todo el cambio de reparto y de todo un poco le terminó haciendo mal pero tengo que decir que más allá de las ricas dudas que tenía de qué tan buena fuera antes de verla me terminó gustando un montón ¿a vos qué te pareció? no solo cambio de reparto y dirección sino también cambio de distribuidora iba a ser Sony y terminó siendo Universal la verdad que me sorprendió yo creí que cuando me había enterado de que iba a salir otra película sobre Steve Jobs yo creí que Michael Fassbender iba a ser la ficha principal y la verdad que por lo que estoy leyendo le ofrecieron el papel a medio Hollywood y terminó aceptando Fassbender lo cual me alegro pero la verdad que es tremendo actor yo la miraba y pensaba es él en toda la película lo vi a él me costó muchísimo verlo a Steve Jobs porque no me costó tanto aunque no fue tan buena película aparentemente la de Aston Kutcher pero a mí sin embargo me gustó mucho son muy diferentes las dos pero lo que se refiere a la personificación de Steve Jobs lo vi más en Aston Kutcher que lo que vi en Michael Fassbender que no le sentí ni en la voz ni en la forma de hablar ni en la forma de caminar ni en la forma de moverse en nada salvo al final de la película cuando empezó a usar las poleritas negras y se corta el pelo bien cortito más o menos se acercaba pero muy superficialmente pero lo que es la película en sí es muy diferente como está tratada la idea de Aaron Sorkin y Danny Boyle la verdad que fue muy interesante porque como dije en la sinopsis se trata como de tres actos los momentos previos al lanzamiento de cada una de sus mágicas cajas la verdad que eso es muy interesante porque vemos como él trataba al público y como él trataba no sé de alguna manera de estar tranquilo o de solucionar problemas o como respirar ese aire tan tenso porque antes de cada lanzamiento siempre se marcan problemas y yo no sé si era la naturaleza de él solucionarlos pero hubo una frase en la película que la dijo Seth Rogen que interpretaba a Steve Wonsiak que decía que era el ser más condescendiente del mundo y la verdad que fue eso lo que vi en este personaje de Michael Fassbender me pareció un tipo bastante odioso pero demasiado condescendiente con todo era como que tenía una barrera impenetrable que no lo podías herir con nada que siempre buscaba la vuelta para salir bien de todo o bien parado por lo menos por más que quizás por dentro se destruyó y bueno capaz que por eso después se enfermó y quién sabe pero la verdad que vimos una barrera como muy fuerte en este Steve Jobs de Michael Fassbender que a la vez que lo podías llegar a odiar veías como esos vilos de bondad que vos decís no capaz que es un tipo que está tan metido en una máquina que capaz que él mismo es una máquina y se olvida de los sentimientos pero está muy bien hecha y es como que llega un final que uno quiera o no logra de alguna manera emocionarte la verdad que yo la iba mirando con mucha atención pensando no podría haber sido así qué horrible que estén haciendo tanta película autobiográfica de esta persona como para que lo odien pero a la vez tenía esas acciones como que te llegan y por más que toda la película haya sido malo con un buen final es como que toda la figura de él se trastoca y bueno si quieren lo pueden comprobar porque en todos los artículos que uno puede leer de él van a hablar lo mismo y en esta película como está la relación con esa primera hija creo que eso es lo que le da el aspecto tierno a la película si no tendría que ser como una película anti Steve Jobs que se creía la máquina y no persona pero me gustó muchísimo me gustó mucho Fast Bender me parece que actuó súper 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 bien aunque no llegué a ver los Steve Jobs y me puse a leer mal no lo tendría que haber hecho a ver qué opinaban Steve Wonsiak Scully todos los verdaderos que se vieron reflejados en esta película así como la que se vieron en el Aston Kutcher y la verdad que yo no sé esta gente que se cree pero siempre no, nada que ver yo no hablo así no, está todo mal la verdad que muy alejado yo nunca hubiese dicho eso el tipo que hace el personaje de Seth Rogen digo hace dos, tres años cuando todavía solamente era un guión decía que nunca había visto un retrato tan fehaciente de lo que había pasado digo en oposición a la de la película de Aston Kutcher así que capaz que cambió ese guión a lo que es la película ahora capaz o sea lo que estuve leyendo era como que él decía no, 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 no y después de ver la película dijo me sentí como que estaba mirando todo lo que había pasado como que lo vio a Steve Jobs como que se vio a todos no sé por eso tienen problema esta gente tienen como es que eso es lo que me dejó raro porque él decía que Seth Rogen que como que lo interpretó mal como que nunca hubiese dicho las cosas que hubiese dicho como que nunca se creyó lo que el personaje ese se creía entonces es como que tienen como un aura de genio que tratan de decir ay no yo no me creo un genio mentira pues si empezamos a escarbar un poquito esa capa superficial sale a la luz de que te crees un genio Dios y lo que sea no Dios creo que lo consideraban Steve Jobs y después ellos venían como no sé cuáles pero me llama la atención como se preocupan por eso ay no nada que ver nada que ver oh calmate la película no es sobre vos dejate de embromar lo que se trata de ver era como era Steve Jobs con el mundo como fue que inventó un imperio como fue que lo echaron de su propio imperio como fue que volvió o sea eso es lo que uno trata de ver no me importa como sos vos yo creo que eso era de lo que se trataba la película de Aston Kutcher o sea el contar el como acá se trata más bien de explicar el por qué claro claro acá vamos viendo cada lanzamiento como iba influyendo en lo que es la vida de Steve Jobs pero a lo que voy es que uno se enfoca en ese personaje en qué fue lo que hizo en cómo lo hizo en qué piensa y bueno a medida cómo le va influyendo cada cosa pero a mí la verdad que el personaje Steve Wonsiak por más que haya sido súper principal y el mejor amigo y todo lo que vos quieras no es un personaje que a mí me quite el sueño es más Ted Rogan fue como que no sé me gustó más el gordito del anterior que es no me acuerdo el nombre que a vos te gusta también el de Wedding Ringer el de Pixels sí, sí el de Golas sí, no sé no me acuerdo bueno ese me pareció gracioso es un tipo que la verdad que no lo puedo ver mucho me resulta algo no sé, raro pero me gustó el personaje de él más vivaz más simpático por más que dijo que nada que ver me cayó más en gracia de lo que me cayó sobre Rogan que la verdad que fue demasiado secundario demasiado porque acá lo que se marca más la relación con Joanna Hoffman y no con Wonsiak y bueno como un comentario aparte me parece que ahora ser Rowan por lo menos se va a poder sentir un poco más contento y a la altura de Jonah Hill por más que nadie le va a reconocer este personaje porque a mí siempre me da gracia como se pelean pero de forma graciosa como diciendo ahora Jonah Hill que se hizo una película con Tarantino y fue nominado al Oscar ahora es otra persona y él como que siempre en las comedias así que no sé metiste un papel más arriba ojalá sea el inicio de una exitosa carrera a mí me cae súper bien así que me alegro que haya tenido suerte acá yo no sé si suerte por lo menos lo dir quiero no creo que sea un papel que alguien por el que lo vayan a recordar claro pero metió una película que va a ser recordada metió una película con nominación una película que llama la atención así que me alegro por él me encanta la relación entre ellos dos me hace reír mucho lloré de risa con el rost de James Franco y espero ver muchos rost más este y bueno el papel de Kate Winslet que es el otro gran principal que bueno que la nominaron al Golden Globe fue bueno o sea es una excelente actriz me gusta mucho igual tengo que ver los otros este creo no sé si vi ella alguno sí ya vi uno vi dos ya este así que me parece que estuvo bien aunque no vi nada que me llamara demasiado la atención creo que tiene como picos y tiene algunos otros muy bajos o sea como que es un personaje que no cambia mucho como que tiene demasiados altibajos a lo largo de la película y por lo menos por más que esté bien actuado no me enloqueció como si me puede haber enloquecido Michael Fassbender que como te digo creo que lo único que falló en Fassbender es que no se parecía en nada en absolutamente nada yo toda la película lo vi a él divino con esa cara hermosa que tiene la voz de él esa forma las miradas ¿es tuyo? ¿era lindo o era feo? de joven sobre todo me imagino que no, para mí era feo ¿sí? sí, sí para mí era feo nunca lo vi lindo es más tenía una cara media delicada para mí es más por eso te digo que lo vi hace poco vi el documental Steve Jobs The Man in the Machine una cosa así y como ahí cuando la mujer que aparece acá o sea en la vida real habla de él y se habla como que era tipo un Don Juan y que era muy lindo pero acá asumo que si estás diciendo que que Fassbender es tan diferente por ser tan tan hermoso como que lo tomaba como feo es que tiene otra otra cara a mí Fassbender no es un actor que me enloquezca sabés que para mí está Tom Hardy está James Macca después puede llegar a venir Fassbender pero él tiene como un rostro como muy masculino no sé cómo decirte tiene algo como no sé no quiero decir de malo pero tiene algo como algo más potente ¿no? y bueno si viste Jane tiene algo bien potente yo estoy hablando de la cara muy bonito como este y yo lo vi más parecido por eso te digo a Aston Kutcher porque él tiene como ese rostro un poco más redondeado los pómulos como más amplios la nariz un poco más fina bien el estilo de lo de cómo era Steve Jobs aparte que viste que usaba ese pelo largo que lo usó Aston Kutcher en toda la serie That 70 Show entonces es como le vi algo más le vi algo más a Aston Kutcher que por más que no sé que no haya actuado bien que digan lo que quieran pero yo miraba la película y lo veía a Steve Jobs no lo veía Aston Kutcher acá lo veía Michael Fassbender toda la película y capaz que era muy lindo porque viste que todas las palabras todas las formas en que te hablas es como ser como cautivante viste que había pila de escenas con con Joana que le tiraba cosas medio como que se reía le tomaba el pelo y todas esas cosas son charming yo creo que son más mérito del guión que de él digo está muy pero muy bien escrita digo es una película que es 100% diálogo si esperás si no te gusta el diálogo y esperás acción esta película no es para vos si Aaron Sorkin dijo que sí que muchas de las cosas fueron inventadas pero lo cierto es que la película es muy muy ágil yo no me daba cuenta yo dije dos horas la verdad que ya empezamos la seguidilla de películas nominadas que duran dos horas y más porque ya vamos a ver los ocho más odiados que duran dos horas 47 este digo dos horas yo no sé cómo voy a hacer para mirar esto dos horas de lenguaje técnico y la verdad que se fueron volando no entiendo cómo le fue tan mal porque por lo que veo que costó 30 millones ha recuperado 25,5 no sé bien vos tenés bien los datos eso no sé cuál fue el problema este que nadie sabe o sea como te digo lo lanzaron y fue un éxito rotundo en bueno tiraje limitado pero cuando hicieron el wide release digo nadie fue a verlo o sea la gran mayoría de plata que hicieron fue cuando lo tiraron en chico cuando fue en grande digo y nosotros fuimos de los últimos porque yo veo que Estados Unidos fue principios de octubre el principio de octubre es la primera tirada digo que son hay veces que son en 4 o 5 ciudades yo que sé Toronto capaz que lo vayan digo pero fue muy pero muy limitado aún dentro de Estados Unidos porque viste que demoró demoró bastante venir acá yo creí que la película era algo tipo a nivel mundial porque yo trato de no saber nada antes de que me arruinen algo no quería ni darle el trailer para no sentirme mal por Fast Bender que no se parecía a nada pero bueno la cuestión es que él actúa muy bien la película está muy bien hecha muy ágil me encantó el guión me encantó lo rápido que transcurre cómo se entiende y cómo mezclan perfectamente lo que es el trabajo con el tema de la relación con la hija la verdad que me encantó me conmovió a la vez que lo odiaba me conmovía y bueno y el final es el típico que mirás y te acomodás un poquito y después es como que toda la película es que odioso 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 va todo mal con la película y logran terminarla bien y es algo que se puede comprobar porque la relación con la hija es algo que mucha gente lo ha escrito ella misma ha hablado así que todo eso bueno que uno ve de Steve Jobs fue verdad así que para mí fue una muy buena película que me sorprendió bastante porque no esperaba mucho aunque obviamente esperaba todo de Fast Bender por su capacidad actoral pero no de la película en su conjunto si capaz que una de las formas de explicar esto del suceso que tuvo en primera instancia la película es que capaz que los más fans de Apple los que van a comprar todos esos productos y hacen cola por día para ser los primeros en comprar el hay algo terminaron diciendo a verla pero yo sinceramente no me considero fan de Apple desde los comienzos me parecía que era algo muy restrictivo porque como se ve acá digo hasta se hizo a propósito y creo que eso fue uno de los grandes errores tanto de la marca como de Steve Jobs en sus comienzos y también por ejemplo lo mismo terminó pasando con Compaq y por eso yo nunca compré nada de ello y hasta el día de hoy odio a la marca más allá de que sé que hace más de una década ya son HP y no Compaq por separado pero nunca tuve un iPhone nunca tuve un iPad un iPod creo que tuve he regalado varios pero creo que creo que una vez me compré uno chiquito ya hace muchos años de eso que solamente era como un revenderito que se lo ponías así para correr pero a mí siempre me quedó ese recuerdo de los problemas de compatibilidad y los altos costos que tenía en esta computadora y la verdad que por eso más allá es que admiré la compañía y a Steve Jobs nunca me interesó comprar un producto de ellos y creo que por eso esta película se me hizo interesante porque no solo explora muchísimo de eso sino que también trata de mostrar quién es el hombre atrás del mito sacando esa buena imagen que tiene la figura pública para mostrarlo más como el monstruo que supuestamente es más allá de que creo que no van a fondo realmente como tienen que ir entre otras cosas porque esto está basado en el libro de él y la vía de él y tuvieron que pedir muchos permisos y no creo que o como vos bien decís tardan a arreglarla por lo menos al final para que su imagen no quede tan mal pero casi que por eso podría decir que si quiere mostrar este monstruo que supuestamente es o supuestamente era antes de estas presentaciones por lo menos casi que terminan fallando porque creo que hay poca gente que pueda combinar la inteligencia con la aptitud de administrar una empresa como esta que son a nivel mundial y ese tipo de gente es la que termina siendo historia sobre todo en estos casos en donde salen de la nada y se hacen a sí mismos que creo que son los casos más meritorios y también los más raros de ver porque tanto en Estados Unidos como sobre todo acá en Uruguay y créanme que se da más que nada en el campo de las comunicaciones siempre se dice que los que tienen éxito o son hijos de o son entrenados por porque es muy difícil de triunfar y solo por plata o a través de influencias es que podés llegar a hacer las cosas que te gustan seas bueno o no y para mí este es el tipo de gente que es más admirable y la que termina siendo historia tanto para bien como muchas veces también para mal por ejemplo esto mismo se podría decir de Hitler y creo que es siempre la primera persona que todos elegimos matar en el caso de que nos den la oportunidad de viajar en una máquina del tiempo pero también esto se puede tornar bueno como en el caso de James Cameron que pasó de ser el tipo que hacía a mano y escondido los muñequitos de las pirañas voladoras de su primera película ahora ser el que le tenés que agradecer en el caso de que hayas visto una película en 3D además de muchísimas otras cosas pero a la vez parece que es uno de los tipos más jodidos a la hora de ser un director o a la hora de ser un jefe aún en las compañías digo desde que crea las cámaras 3D o se mete en estos viajes submarinos y más allá de que que digo al día de hoy no sé qué es lo que va a pasar digo creo que la guerra de las galaxias lo va a terminar superando pero en este momento que estamos grabando este programa gracias a esta forma de ser de James Cameron tiene las películas las dos películas más taquilleras de todos los tiempos a su nombre y creo que acá se está mostrando también ese lado de Steve Jobs con algo que yo consideraba o a través de algo que yo consideraba casi que un handicap autoimpuesto porque esta idea de los tres actos de la película que se contaran justo antes de las presentaciones más importantes me parecía que era casi imposible que funcionara más que nada porque no sé qué tan realista se puede terminar haciendo esto aún se han admitido que muchas de las cosas son inventadas pero prácticamente que desde ese punto de vista no solamente falla sino que se nota que todo esto es inventado o se hace menos creíble porque esto de cruzarse con las mismas personas para mostrar la evolución de las situaciones en cada uno de los tres actos y justo antes de las tres situaciones que se enfrenta la verdad que es bastante difícil de creer que digo que todo pase en ese momento y él no se decida dejar todo lo otro para atrás para simplemente meterse en la presentación que tiene que hacer en ese momento es lo que yo esperaría de Steve Jobs que se olvida del mundo y se preocupe de lo que tiene que hacer pero capaz que esto que podría llegar a ser un problema también hay que decir que está resuelto de la mejor manera posible de la mano de un escritor que es experto en diálogos a la vez de que él te lleva de la mano de esta historia que creo que es más interesante que como dije depende muchísimo del diálogo y no hay prácticamente acción más allá de que tiene una edición bastante ágil lo cual la puede tornar bastante entretenida pero básicamente todo lo que pasa son intercambios de palabras así que si no te gusta eso esta película no es para vos porque casi que que es la antítesis de lo que terminó pasando con Aston Kutcher porque como dije capaz que en Aston Kutcher la versión de Aston Kutcher tratan de explicar el cómo él se terminó haciendo contando sus orígenes en el famoso garage al final de su vida pero acá creo que tratan de responder el por qué él era así de una manera que tengo que asumir que es bastante user friendly por lo menos más de lo que pasó en la vida real porque acá se muestran chispazos de actitudes que tendría que tener alguien como él que tendría que ser más despótico no sé si despótico es la palabra pero tendría que ser más mano firme pero de todas formas aún cuando aplica eso llegas a comprenderlo y aún cuando cuando puede que sea un fracaso esos sistemas la película termina redimiendo lo más adelante para darle la razón que no sé si es una mejor manera de contar la historia en contraposición de la Aston Kutcher pero definitivamente son sé la misma historia pero contar de dos formas diferentes lo que creo que la hace volver más original y digo no sé si la hace más realista mostrando este monstruo que supuestamente era pero creo que que termina siendo entretenida en el único caso que esto no se toma así yo creo la única diferencia que tiene en el tratamiento con alguno de los personajes es con la relación con la hija pero creo que simplemente se hace para tener una conexión más grande con el público porque creo que a ella la trata de una manera especial y a todos los otros de otra que uno diría que está bien o está mal pero para mí va más allá de eso creo que que esta diferencia tiene que ser lógica porque una aún lo quiera o no es la hija y los otros son empleados y la forma en que los trata es posiblemente la única en la que una persona que sigue a este nivel puede tratar a la gente que está abajo de él que es algo que tengo que decir que yo personalmente admiro que alguien pueda hacerlo y he tenido la oportunidad de ver de primera mano a mucha gente que se comporta así y se termina ganando el odio de los empleados pero a la vez hay que admitir que eso termina convirtiéndolos en ejemplos de suceso en sus carreras por lo que no sé hasta que cierto punto pueda llegar a tildarse de malo o sea es claro que sería mucho mejor que hubiera un balance entre ser una buena persona y ser exitoso pero no puedo culpar a alguien de que sea así si termina siendo exitoso y creo que con la hija capaz que es diferente y por eso cada uno lo va a juzgar por su lado sea como sea me parece una película excepcional que se merecería varias nominaciones en los Oscars y en un año donde no tuviera tanta competencia ya que este 2015 la verdad que nos ha traído muy buenas películas seguramente le hubiera sido más fácil conseguirse algunas tatuillas para llevarse a la casa pero en este caso por lo menos creo que tiene méritos para entrar al grupo de los nominados y después ya es cuestión de suerte dependiendo de quién vote por quién bueno pasamos al puntaje no me arriesgo bien para mí la película fue una grata sorpresa para mí es un 8 y el 8 más que nada es por la gran capacidad que tiene Michael Fassbender para interpretar un papel por más que no se parezca en nada yo creo que la actuación de él fue muy poderosa acompañado muy bien por Kate Winslet y bueno y todo ese guión fantástico y ágil que hace que siempre se interpreten en los mismos tres escenarios que estamos ante un anfiteatro y sin embargo la película es súper ágil no aburre y es linda la relación que muestran con la hija más allá de que sea un tanto tormentosa de a ratos así que creo que fue una gran sorpresa la disfruté muchísimo y bueno esperemos que le vaya bien aunque yo quiero que lo gane Leonardo DiCaprio el premio pero bueno para mí es un 8 no que bueno acá que hoy seguimos porque para mí también va a terminar siendo un 8 y no le doy más por lo que decía de la decisión de contar la historia de esta forma que se me hizo que algunos elementos terminaran resultando medio forzados creo que podrían haberse hecho más historias paralelas más flashbacks y más pedazos de la historia que estuvieran fuera de estas presentaciones al estilo de lo que por ejemplo hizo este mismo director Danny Boyle con 127 horas por más que la historia era tener un tipo trancado con el brazo con una piedra con una barranca de todas formas no es que se quedaba ahí todo el tiempo y acá creo que no voy a decir que se tornó claustrofóbico pero creo que podrían haberse salido de estos escenarios donde estaban o al menos salido más para poder contar la historia de una mejor manera pero a la vez es admirable que quede tan bien con esta carencia o problema autocreado que tiene aunque como digo eso también tengo que decir que si no te gusta la película donde se habla por más que a mí me encantó esto no va a terminar siendo para vos y de gustarte esto una de las cosas que yo más recomiendo hacer es el video de la presentación de iPhone del iPhone del teléfono que la tienen en forma completa en YouTube yo justo después de ver la película me puse a ver la versión corta de esa presentación y me sorprendió tanto las innovaciones que muestran ahí que terminé mirando el video entero y creo que viendo eso podés entender más al tipo porque no solo te das cuenta de las increíbles innovaciones que estaba presentando en ese momento como por ejemplo el hecho de tener el teclado como parte de la pantalla cosa que a mí no me gusta y hasta me resulta molesto me gustaba más cuando las teclistas las podías tocar pero ahí el tipo te explica la lógica de por qué hacen eso así digo o hasta cosas que no sabía del iPhone y asumo que en casi todos los teléfonos también pero y ahí no tengo el teléfono cerca pero en el auricular de los celulares aparentemente hay un sensor que cuando vos te lo acercás a la oreja apaga la pantalla para que vos no aprietes los botones sin querer que era una cosa que yo no sabía y terminé explicando ahí por lo menos nunca le había prestado atención pero hasta ahí también te terminás dando cuenta que al final de su vida que no lo cuesta en el final de su vida pero por lo menos después de los hechos que terminan contándose en la película como que terminó aplicando muchas de las cosas que se quejaban de él como en el caso de hacer sus productos más compatibles con otras cosas o darle el crédito a las personas que lo ayudaron ya que por ejemplo en esta presentación del iPhone él prueba la llamada las primeras llamadas por teléfono con los responsables que lo ayudaron a crear el producto que es algo que según esta película nunca hacía pero definitivamente lo terminó haciendo al menos a partir de ese momento de su vida así que si les interesa esto o otro creo que es un un buen complemento como también lo es una entrevista que hicieron con Bill Gates los dos puntos que es más que interesante en donde se ven las diferentes políticas que tenía cada uno en donde Gates habla abiertamente de sus próximos productos y Joe dice que o no puede hablar de algo o no sabe dónde irá la tecnología al corto o largo plazo como para poder anticiparse a las cosas que pasarían en el futuro pero la verdad que sea como sea es más interesante aún si todavía viste esta película de por medio creo que lo vas a poder disfrutar la segunda película de esta semana es Snoopy y Charlie Brown a Peanuts la película que resulta ser de la distribuidora que me censuró así que como siempre aplico su censura con la táctica de comunicación y te pregunto qué te pareció la película y el personaje en sí que creo que acá en Uruguay no es muy conocido y para ser sincero creo que más allá de las tiras cómicas que salían en los diarios yo no sé si acá siquiera se mostraban las películas navideñas que hicieron algo así pero vos conocías el personaje más allá de saber que existía antes de ver la película no o sea lo que conocí era cuando era chica me acuerdo creo que en el Magic Kid pasaban un dibujito que es lo único que me acuerdo y me acuerdo que no lo miraba este sí de las tiras cómicas pero la verdad que las tiras cómicas no eran para mí era como algo que mi madre me contaba como que estaban las tiras de Garfield de Mafalda de Snoopy era algo que a mí no me gustaba mucho me acuerdo clarito del dibujito de siempre verlo a Snoopy acostado arriba de su casita de verlo con Charlie Brown y era algo que Charlie Brown me caía mal por ese rulito que tiene así en la frente no sé la verdad que nunca fui fan de Snoopy y aparte tampoco sabía que se llamaba Peanut porque cuando vi lo nominado a mejor animación vi que estaba Peanut the Movie y hasta cuál es decía yo no tenía idea cuál era hasta que llegó la invitación de Snoopy y Charlie Brown y entre paréntesis Peanut the Movie estaba buenísimo mirá cuál era qué raro qué será cómo será y miré el tráiler y era como que ya veía a Snoopy en el avión y la verdad que me sorprendió me sorprendió para bien la película está muy bien hecha es muy tierna aparte tiene una banda sonora como muy linda está el tema de Megan Trainor I'm Better When I'm Dancing que la verdad que es muy lindo te llena de alegría ahora en Navidad y en Año Nuevo pasé poniendo el clip una y otra vez porque la verdad que es muy divertida la canción es muy es tierna no sé cómo decirte tan tierna como la película que me hizo acordar mucho a lo que vimos en Sean el Cordero esa animación de stop motion de Europa británica que la verdad que tienen esas enseñanzas tienen esos valores es como que la película no tiene esas grandes cosas cómicas que uno espera de una animación ni esos chistes como para adultos sino que es enteramente para niños y te enseña mucho te sensibiliza de alguna manera se trata una pregunta que siempre tuve de esto es si Snoopy o Peanuts era como la mafalda americana o sea es un tipo de enseñanza o crítica social o es simplemente este entretenimiento para niños en donde digo siempre me llamó la atención que el perrito sea lo más conocido del producto cuando el personaje principal se pone a hacer el de Charlie Brown el del rulito que no te gusta bueno eso es lo que me llamó la atención la verdad que Snoopy era bastante era bastante podrido Snoopy en la película el cierre es Charlie Brown el que te enseña Charlie Brown Snoopy está como para molestar y ayudarlo es como es el perro amigo fiel de eso no cambia pero Snoopy es bastante me hizo reír creo que Snoopy está para nosotros y Charlie Brown es para los niños aparte hubo una escena muy graciosa en la que yo siempre que me acuerdo de las tiras cómicas y del dibujito animado era Snoopy arriba de la casita Snoopy con la máquina escribiendo y Snoopy en el avión del varón rojo es lo que más me acuerdo y había una parte que ven a Snoopy escribiendo así y que les da el libreto a Lucy y Lucy dice que porquería es lo peor que he leído y lo tira y en el momento se va cambiando una máquina escribirle y le tiró con la máquina por la cabeza es un perro del diablo lloré de risa con esa escena es súper sencilla es como rápido es como súper aislado pero es muy gracioso funciona muy bien no te gusta toma es algo así la verdad que me dio mucha gracia de la sencillez con la que te hacen reír no se rebuscan mucho ni nada que no puedas entender y Charlie Brown desde el inicio es algo que te cae bien te cae tierno y los niños creo que entienden los mensajes o sea son cosas muy 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 sencillas pero hechas con el corazón se notan Snoopy me pareció una sorpresa nunca me imaginé que este dibujito me fuera a gustar algo que le estuve escapando toda mi infancia cada vez que veía que venía Snoopy y Timba cambiaba así que la banda sonora es linda los personajes son como muy niños hablan lento hablan en un lenguaje muy infantil tienen todas esas manías de lo que piensan de lo que sienten de lo que hacen de la competencia pero todo sano entre niños nada que uno pueda ver ah ese es el villano ese es el malo no 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 es como que el villano es la mala acción que podés tener no es que haya una persona mala entonces como que me gusta la forma en que está hecha la película no sabía que Snoopy era así Snoopy Snoopy Charlie Brown penas de movie fuera tan tierno en la tira cómica o en el dibujo animado la verdad que es como que me dan ganas de explorar un poco y como te digo la canción de Megan Traynor es divina y la recomiendo este y bueno como es una película que solo comento yo este bueno cuando nos invitaron nos invitaron con toda la familia con niños yo llevé a dos niñitas divinas a Sophie y a Julie la verdad que salieron ay para mí la peli es un 10 le tenés que poner un 10 y yo ay Dios la entendieron pensaba yo no una divina total porque yo digo ay capaz que se aburren porque yo veía que era muy infantil no ellas tienen 8 a mí la última vez que me invitaron a una o sea esta distribuidora me invitó a una función de prensa para niños terminé con esta en la cara censurado así que yo que vos le hacés caso a tu sobrina divina divina ponenle un 10 ponenle un 10 y me acuerdo que salimos de la sala y me dice quiero ir al baño bueno vamos al baño y me dice ¿viste los miñones? si la vi me dice ¿y qué nota le pusiste? un 1 y fue como que las caras hizo se desfiguraron la jurista es como que le tiraste la máquina de escribir por la cabeza ay pobrecita me sentí tan mal no me sentí tan mal porque la verdad es un 1 y se lo merece pero ellos se desfiguraron te digo eso era una anécdota para contar este bueno la verdad que es muy tierna la película me divirtió bastante tiene de esas cosas tiernas y a la vez graciosas nada que vos te rías a carcajadas salvo lo de la máquina escribir que la verdad que me sorprendió de una película tan correcta que Snoopy fuera tan podrido así que es una sorpresa me cayó muy bien y creo que merece no digo que sea mucho mejor que Intensamente y nada son muy diferentes las dos pero ambas tienen los elementos que se necesitan en una animación no te matan a nadie es lo principal no muere nadie y te enseñan cosas tienen esos valores que tienen que estar en todas las animaciones y te lo muestran de una manera súper sencilla y no como que te lo tratan de imponer quizás Intensamente es un poco más compleja en el sentido de que es rápida es ágil y capaz que no siempre captás el chiste y te reís por inercia sin embargo en Snoopy es como que está todo a su tiempo y es perfecta en ese sentido así que si voy al puntaje ahora y ya pasamos de la siguiente película para mí la película también es un 8 ¿eh? si no que es no bien para mí la película también es un 8 quizás podría haber sido más pero no he visto tantas animaciones este año que me hayan enloquecido yo creo que la mayor sorpresa la tuve con con Sean the Ship así que espero seguir teniendo animaciones de ese tipo y está le voy a hacer caso a Juli Juli me dijo un 8 y Sophie me dijo un 10 y está en Sheep equilibrar pero la verdad que no tiene esa chispa y esa gracia que los adultos se puedan llegar a divertir sino que es bien 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 para niños lo cual respeto mucho así que es un 8 porque es muy divertida y la verdad que es una gran sorpresa si la vieras algún día te vas a dar cuenta de lo que hablo bueno me olvidé de comentarles pero les cuento que me crucé con la persona que me censuró de nuevo además de que la semana pasada fui una función de prensa en su cine y ahora tenemos otra película de ella así que les cuento por ahí pero me alegra que sea buena y que eventualmente capaz que la termine viendo así que estoy cambiando la política en lo que tiene que ver con verla después de que salgan de los cines decime me voy a decirte es de Blue Sky Blue Sky son los que hacen Ice Age así que antes de la película tuvimos un pequeño corto de Scratch o sea la rillita de la era de hielo me pareció bastante loco lo que vimos comparado con lo que es de Snoopy después así que se está por venir la nave espacial esa si la de la nave espacial la verdad que lo acabo de ver pero bueno vamos a esperar que ven a ver en qué fecha llega a caer acá pero bueno no me copo tanto la verdad que la era de hielo se va un poquito decayendo así que vamos a esperarla Snoopy por ahora la rompe me alegro el corto ese de ¿cómo se llama? de Scratch está en internet yo lo he visto así que lo tienen en el canal lo quieren ver gratis por lo menos eso antes de ver la película lo tienen por ahí a mí la verdad que me gustó creo que no tendrá nada que ver con la película en sí en más un puerto paralelo pero la verdad que está muy divertido la película que le sigue solamente la vi yo y es la gran apuesta que en la lista del top 5 de las más esperadas que hicimos en el programa de televisión esta la tenía como en la número 2 no solo porque pintaba muy pero muy bien sino porque yo estuve metido en este mundo en el momento histórico que pasaron las cosas que se muestran acá porque vivía en Estados Unidos y era un real estate appreasure o sea el tazador de casas el que decía cuánto valían además de que también me había metido en Forex que es el del intercambio de divisas que son cosas que están relacionadas bastante a lo que tiene que ver con esta historia que se me hizo más que interesante aunque tengo que decir que yo la disfruté porque sabía de lo que estaban hablando y no sé si alguien que no tenga una idea mínima de lo que pasó puede llegar a comprender y creo que esa fue tu duda a la hora de verla el hecho de que no sabía si ibas a poder captar todas las ideas y medio que por eso no la viste ¿no? Sí o sea es como que preciso que me la hagan en slow motion que me la pase toda lenta la película porque claro yo me pierdo yo te contaba que cuando vi aquella película de Zachary Quinto y cómo se llama este Jeremy Irons también me costó muchísimo entender porque es la misma época es el 2008 y me costó claro esto vendría a ser como el final de esta película o sea ves esta película y eso es lo que le sigue aparentemente hay una que se llama este 99 Homes con Andrew Garfield que todavía no la vi pero vendría a ser como paralela a esta pero desde el punto de vista de los pobres ¿es Andrew Garfield y Michael Shannon? Sí Ah mirá Michael Shannon creo que lo nominaron o estaba por ahí o creo que creo que lo nominaron o estaba por ahí si dicen que es bueno no sabía que se 99 Homes no sabía de que se trataba mirá vos sí bueno hablando de la dificultad de esta película yo creo que que sí o sea que creo que el tema ya es complicado para hacérselo tender al público porque la mayoría de la gente creo que no sabe de qué es lo que se habla acá digo es más hasta uno puede que 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 haya perdido la casa que tenía en esto de la crisis hipotecaria y aún así no tengas la mínima idea de por qué terminó dándose todo esto o como se muestra acá que mucha gente capaz que le estaba alquilando a alguien que que no estaba pagando su hipoteca y de todas formas le contrataba la renta y se quedó sin nada que fue un caso pero que yo vi por todos lados en esos años que estaba viviendo por allá digo por el simple hecho de que había gente que terminó pagando 400 mil dólares por una casa y le debía 400 mil dólares al banco y dos años después su casa valía 200 mil dólares o menos porque quería decir que si la vendía al valor del mercado que era 200 mil dólares de todas formas le estaba debiendo 50% del costo a la casa y al saber esto creo que que tratan de hacer cosas más entendibles a la Deadpool hablándole directamente al público rompiendo la barrera esa la cuarta pared que se le llaman con cosas como como lo de Margot Robbie en donde está semi desnudo en una bañera explicándote algunos de estos conceptos económicos cosa que no sé si logran que la gente entienda porque creo que te distrae verla así más de lo que te tratan de explicar por más que tengo que decir que a mí me terminó distrayendo más en ese caso o sea por supuesto la tipa está buenísima y ojalá hubiera menos burbuja en la bañera pero creo que la forma tan vulgar en la que habla es algo que me hizo que no me gustara a ella por algún motivo digo me toca con todas las tipas que hablan vulgarmente pero con ella como que se te cae la imagen tan linda que tenés como que esperás que sean que hablen lindo aparte de ser lindas pero creo que esta dificultad para poder explicar lo que pasó termina siendo el talón de Aquiles es consciente que tiene la película el cual una y otra vez tratan de saltar de la mejor manera posible pero creo que es necesario tener una mínima idea de saber qué es lo que pasó para poder comprenderlo como se debe porque si no es como si un tercio de la película la estén hablando en chino y no haya subtítulos lo que creo que en una de esas podés entender o al menos captar por la intención de la expresividad que ponen los actores pero más allá de ese elemento creo que no vas a poder descifrar todo lo que se dice y no vas a poder entender todas las palabras que se están diciendo digo que por ejemplo a mí eso también me pasa con las películas que hacen de Shakespeare en donde hablan en un inglés antiguo y usan términos e ideas que ya están pasados de moda hasta en inglés y digo capaz que agarrás la idea pero no entendés todas las palabras que se están diciendo más que gente como nosotros que tenemos el inglés como segundo idioma pero si a esto encima le agregás otra capa que es el de estos ejemplos o cosas específicas que te tratan de explicar creo que solamente puede ser comprendida al 100% por gente que sabe del tema y el gran problema de esto es que muchísimo de lo que se dice y prácticamente todo su humor depende del hecho de que sepas de lo que están hablando que lo que si no entendés a lo que están haciendo referencia creo que estás destinado a aburrirte y para darte un ejemplo es como si acá en Uruguay hicieran una película de hinchas de Nacional y de Peñarol y solo hablaran en términos de los que se refieren a sí mismos los barra brava y si bien los que están dentro de la barra brava van a entender todo el lenguaje que están usando hay gente que no va a tener la mínima idea de lo que están diciendo y si bien digo siendo uruguayo capaz que vas a entender lo del quinquenio o lo de los 8 contra 11 digo sin más explicación que eso no te tienen que decir cuándo fue el quinquenio o que quiere decir el 8 contra 11 pero no creo que alguien que no sea uruguayo pueda entender qué es lo que está pasando de la misma forma que en Uruguay no entenderíamos los códigos propios de Polintia y Cerro Porteño que son los dos grandes cuadros de Paraguay que definitivamente también tienen sus propios ejemplos que nosotros en el caso de que haga una película al respecto no entenderíamos y sabiendo que esto es una producción de Hollywood y teniendo que apelar a que le gusta la gente de todo el mundo se esmeran por explicar qué es lo que pasó y digo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen pero no sé si es siquiera posible explicarlo del todo y esto es hablando de una película ni se me ocurre de qué forma esto fue explicado en el libro que lo terminaron pasando porque creo que la única forma de que la gente lo comprenda es haciendo dibujitos digo no leí el libro y no sé si tiene dibujitos o no pero creo que solamente con figuras se puede hablar porque con letras creo que es prácticamente imposible de entender lo que acá hacen más allá de lo complejo termina siendo admirable a la vez a la vez que es algo que mismo los uruguayos o los mercados más chicos capaz que tendríamos que aprender a la hora de hacer nuestros productos porque es algo que yo a veces le critico algunas películas uruguayas o algunas películas que son de países sudamericanos en donde sobre todo también cosas asiáticas en donde no se dan cuenta que la película no solamente se hace para su país sino que tiene que alcanzar a ser entendida por todo el mundo y no limitarse solamente al mercado donde son producidas y por eso tengo dudas de que qué hacer a la hora de recomendar esta película o no porque a mí me encantó pero no puedo dejar de tomar en cuenta que estos elementos son realmente complejos para la mayoría de la persona que en realidad es lo mismo que voy a decir a la hora de hablar de 8 apellidos catalanes que es la película que vamos a contar la vida en la función de aprendiz hace poco no sé cuándo se estrenará pero que también sufre del mismo problema y digo creo que sabiendo eso este basaron la campaña más en lo que tenía que ver con sus estrellas que definitivamente son un montón y de mucho renombre pero no se las presentaron de la forma que aparece en el trailer yo sé que vos no ves muchos trailers pero este lo viste si lo viste lo tuve que ver porque en las últimas funciones que he ido siempre está y lo único que ya saqué en claro es que es raro que está Ryan Gole bueno eso es una cosa digo pero ¿viste la escena en donde todo el reparto se junta? si estaban juntos la mayoría del trailer me parece listo bueno eso no existe siempre están como no sé unos parados otros sentados sentados arriba a la mesa todos hablando eso no pasa eso no pasa o sea yo les subo todos los materiales promocionales a la página desde hollywood.com y una de las cosas que siempre hago cuando subo un trailer o algo así es buscar una foto diferente para hacer más variados los posts pero algo que me sorprendía era que no encontraba una foto de todo el reparto completo y eso es porque nunca están todos juntos porque esto no son una historia de todos ellos sino que son tres historias paralelas que se tratan al mismo tiempo digo porque básicamente son tres grupos de personas que se dan cuenta de lo mismo y hacen las cosas por su lado pero nunca se encuentran entre sí lo que me parece súper engañoso a la hora de promoverla porque si uno ve el trailer Brad Pitt aparece relacionado o reaccionando a los comentarios de Melissa Leo lo que también pasa con el chiste de Ryan Gosling en donde Christian Bale parece que está sentado en esa misma mesa y que Brad Pitt se está riendo del chiste del cuñado pero esos personajes nunca se cruzan entre sí ni se conocen más allá del nombre entre ellos además de otros problemas que ocultan por ejemplo y esto de tener que mirar los materiales promocionales y estar tan entusiasmado con la película me hizo que estuviera familiarizado con lo que iba a ver pero la primera nota yo me llevo esto para hacer notas en el cine a ver si se llega a ver cuál es la primera nota que pongo ahí a ver no, ni idea dice no, no se lee porque no te entiendo la letra sí, no bueno, mi letra tenía que leerle los escritos a los profesores pero la primera nota que hago y que la taché es ojo de Christian Bale ¿por qué? porque no sé no sé está raro que están no me gusta bueno yo vi todos los materiales promocionales y una de las cosas que más me llamó la atención es que se le veía raro el ojo en esos primeros dos o tres minutos y en realidad es con la explicación que empieza la película porque el personaje de él tiene un ojo de vidrio que es muy notorio en toda la película pero no se ve en ninguno de los materiales promocionales o sea siempre si ustedes vayan a ver el trailer y van a ver que siempre lo agarran del lado correcto para que no se lo vean como que está haciendo una mueca así para poder disimularlo digo pero como que digo de la única forma que puede calificarse todo eso es como publicidad engañosa porque cuando basás en que todas estas estrellas están juntas y van a interactuar entre sí y ese es el ancho de tu película digo al estilo de la escena del café de Al Pacino y de Niro a juego contra fuego pero si vos promocionás que va a pasar eso y no lo terminan encontrando cuando vean la película creo que el boca a boca le va a terminar perjudicando la taquilla y al menos digo precisás que 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 un producto como este tenga otro gancho por todos los problemas innatos que ya tiene desde el punto de partida pero creo que si el hecho de que cuando la mires no va a pasar lo que tendría que ser el gran gancho de la película creo que solamente va a perjudicarla a largo plazo sea como sea yo tengo que decir que me encantó pero no sé si será lo mismo para todo el mundo ¿vas a un puntaje? Dale para mí es un 8 y tengo que recalcar que es para mí esto por ejemplo terminó pasando en el 2004 cuando en Estados Unidos estaba viviendo una bonanza económica y por lo que sé porque yo no vivía acá se estaba lidiando en Uruguay con todas las escuelas de la crisis del 2002 así que en Uruguay al menos no sé qué tanto se sepa de este asunto que a la larga digo nos terminó afectando a nosotros y a todos los países del mundo y dependiendo de donde vivieras capaz que te afectaba para bien o te afectaba para mal además de que algo que no se explica acá es que al día de hoy no hay una forma de evitar que esto vuelva a suceder que tiene muchísimas raíces que van desde la Reserva Federal que no es federal al valor del dinero a la hora que se imprime al hecho de que todos estos valores ficticios de las cosas que no valen lo que uno debería y es más yo estoy casi seguro que esto no sé si será una de las ideas del personaje en la vida real que interpreta Christian Bale pero el último dato que se pone en la película es que la inversión que hace el personaje de Christian Bale que es un un visionario supuestamente de todas estas cosas económicas es que va a invertir en el agua digo y yo no sé si esto es algo que él hace a su favor o es casi como una cosa que puso para poder contar su historia ya que esta película va a llegar a todo el mundo y al menos miles y miles de personas van a terminar invirtiendo en acciones de agua que van a hacer subir el precio de esta comodidad en forma ficticia que es lo que se está criticando acá que quiero asumir que es más una advertencia a la cual no sé si es una tomada de pelo algo satírico sarcástico o en realmente digo están queriendo que suba el valor de algo para después venderlo digo toda la gente que compró acciones de agua hace 4 o 5 años capaz que ahora daría plata con esto voy a asumir que no pero la verdad que me sorprendió que eso que eso pasara y creo que esta película más allá de que que explica todo lo que pasó capaz que tiene influencia en el mundo real hasta por eso capaz que que no termina siendo el agua más cara dentro de poco seguimos con la película que para mí calificaba como la más esperada de esta temporada los 8 más odiados y no me pongo esto en honor a nada para los que están viendo esto por primera vez sino que la distribuidora de esta película me terminó censurando a principios del año pasado así que cada vez que tengo que hablar de estas películas de ellos me pongo esto que le llamo la táctica de comunicación que lamentablemente tengo que usar en realidad digo las últimas películas de Tarantino la estaba trayendo otra distribuidora así que yo la verdad que no anticipé que esta película viniera de manos de ellos pero bueno pasó así así que no pude verla aunque como sea les cuento que planeo verla al menos antes de los Oscars haya salido de los cines o no y hay un montón que tengo que mirar para poner mal día entre ellas el clan Misión Rescate y los Cuatro Fantásticos que me quiero sacar las ganas de saber que tan mal está o Spice también que no pude ver que supuestamente esta es buenísima así que al fin es divertida sí así que al menos por ahora la decisión es que voy a ver estas películas cuando salgan de cartel a no ser en casos especiales como este de la película de Tarantino que voy a ver antes de los Oscars digo porque Dios mediante vamos a hacer una transmisión en vivo del evento que todavía no tengo ni planeado vamos a ver si sale pero este y te cuento que en el cine que hicieron la función de prensa en el momento que la estaban haciendo justo en la sala de enfrente también estaban con la función de prensa de ocho apellidos catalanes y y y estaba me sentía prácticamente como en esa película porque como pasó con ocho apellidos vascos siempre los españoles cuando van a otros pueblos parece que entran en territorio enemigo y yo parecía que estaba entrando en territorio enemigo cuando me metí en ese cine y bueno para mí no para mal no me crucé con la persona que tomó la decisión de censurarme que asumo que andaba por ahí en la vuelta es más me la volví a cruzar en la entrada del shopping en donde les dije que me la había cruzado otra vez y había mirado por el otro lado y acá levantó la mano así para saludarme digo lo que toma un avance eso casi califica como un saludo no te quejes vamos avanzando para el 2018 capaz que me dice hola yo creo que con esto te va a decir hola nunca más así que me ha quedado de la situación que ahora pero no le quiero agradecer a Álvaro Caso porque es de la otra distribuidora que me invitó a la función de prensa y también que me está ayudando con el carnet de prensa de Daniel Lucas que no sé si muchos acorrarán de la cara que era el que presentaba la sección de espectáculos en Canal 12 que tuvo unos problemitas de salud y por eso al día de hoy no está al aire pero yo dos por tres lo voy a visitar y justo ahora les fui a llevar el regalo de Navidad y me dijeron las personas que lo cuidan que tenían el carnet de prensa vencido así que me comuniqué con el señor Álvaro Caso que ya me lo tramitó y se convocó como un genio como siempre así que muchísimas gracias a él y también por la invitación a ver la función de prensa de la película española en territorio enemigo pero más allá de esto que nada tiene que ver con los ocho más odiados contanos que te pareció esta que supuestamente es la penúltima película de Cuento de Tarantino Bueno ya empieza avisando que es la octava película de Tarantino tiene el título también el ocho y bueno al final después de verla tuve que empezar a leer porque yo me encontré como en la mitad de lo que dicen la crítica mundial uno dice que es la mejor y otros dicen que sinceramente es la peor es una película que se divide en seis capítulos que yo fácilmente le corto los dos primeros que creo que esa introducción de personaje hace que la película se vuelva demasiado larga recordamos que dura dos horas cuarenta y seis minutos lo cual se me hace larguísimo y yo creo que si sumamos todo el metraje de las ocho películas de Tarantino creo que en un metraje normal serían más o menos veinte películas y él hizo ocho nada más este así que este creo que empezó de una manera como muy lenta es como que da espacio para que uno aprecie estoy viendo la primera de él Roger Bordox y tiene cien minutos una hora cuarenta bueno arrancó bien después ya se empezó a empezó a mirar los otros metrajes yo los voy a sumar después para el próximo programa bueno arranca bien lento yo creo que lo que hace al principio de ser tan lento y tan callado es de que uno disfrute de la banda sonora de Eño Morricone al cual se ve que adora y bueno nuevamente está nominado a los Globos de Oro este porque no le veo otro sentido a eso que no sea que uno disfrute lo que es la banda sonora después transcurre de una manera muy lenta y una presentación un tanto abrupta de los personajes porque se empiezan a presentar de una manera que uno no entiende lo que está pasando no entiende ni en qué época están ni qué es lo que hacen ni por qué se conocen nada uno no sabe nada uno lo va sabiendo a medida que transcurre la película y es por eso que este inicio se me hace un tanto largo y espeso de alguna manera empezamos con Kurt Russell Jennifer Jason Leigh Samuel L. Jackson después se van sumando un poquito de estos ocho más odiados y recién en el capítulo tercero cuando entran a ese lugar de hospedaje que se ve que cuando van en las diligencias cuando hay mal tiempo paran en estas estaciones donde uno bueno les da de comer a la cama y bueno después arrancan de nuevo la diligencia en una de estas estaciones es donde verdaderamente empieza la película uno empieza todo ese tema bien tarantino de empezar a desconfiar de los personajes quién es bueno quién es malo esa forma de sospecha divertida que tiene él que a la vez que te entretiene es como que te roba algún par de sonrisas porque no es que sea gracioso sino que te tensiona de una manera que te hace desconfiar hasta de la sombra de los personajes y me resulta divertido y me gusta ver a todos los actores que se eligieron porque por él lo que dijo que el casting no tenía que haber nadie que resalte más que otro tenían que ser todos actores que puedan mantener un nivel y no elegir uno que sea super wow ganador de 10.000 Oscars nominado 20 millones de veces no, no tenían que ser todos más o menos a la par entonces creo que eso estuvo muy bien ahora yo me arruiné un poquito la película lamentablemente por mirar el programa ese nocturno de Jimmy Fallon ver la entrevista con Channing Tatum todo por ver a Channing Tatum me arruiné la sorpresa de la película así que no no miren el programa con Jimmy Fallon aguántense chicas porque estuve esperando esa escena toda la película bueno la cuestión es que uno ya una ve Tarantino y espera verlo a Christoph Waltz que la verdad que es un actor que lo conocimos gracias a él y que adoramos gracias a él y que le debe la carrera a Tarantino y en este caso no estuvo pero es como que su aura y su espíritu se mantuvo muy presente estamos hablando de Tim Roth ese actor la verdad que si uno este bueno si yo me sacaba los lentes creo que la única manera de darme cuenta que no era él era por la voz porque los ademanes el look del personaje la forma de hablar la forma de mirar todo era Christoph Waltz yo no sé si fue a propósito o no pero te puedo decir te vas a dar cuenta cuando tengo que mirarla era Christoph Waltz y me puse a buscar en todas las críticas yo no puedo ser la única que se haya dado cuenta de esto empecé a mirar y es como que de alguna manera lo aplauden diciendo de que él hizo un papel muy similar a lo que hacía Christoph Waltz y por eso lo hizo bien no me parece me parece que Christoph Waltz tiene su estilo y que se lo copian de manera tan así simple no no me pareció algo burdo me hubiese gustado verlo más a Tim Roth a ver que tiene para portar y no esta copia de un personaje aparte hasta la vestimenta parecía el personaje de Django me entendés tenía esa picardía de Hans Landau una de las cosas que más hablamos en el programa era que esto era como una mezcla entre Django y Racer Ward 6 o sea tenía los elementos del casa recompensa y de los que estaban encerrados en un mismo lugar y no podían salir de ahí digo ¿se nota como una mezcolanza entre esas dos películas o no? se nota se nota si igual es porque es bien un western entonces ahí es lo que uno ve de Django porque Django viste que es como bastante liberada la película pasa de escenario en escenario en escenario hasta que empieza toda esa escena donde uno está encerrado y ve a todos los personajes bueno sacarse las caretas como quien dice y bueno el Racer Ward 2 yo era muy chica me pareció demasiado sangrienta esa película así que el único recuerdo que tengo es este en Blu-ray vos sabés que me he comprado mi red y la verdad no lo podía ver pero yo lo había visto pero esto se lo recomiendo los padres la tenían los padres la tenían en VHS me acuerdo clarito de ver el video y que me decían no esas películas no de acá para allá las películas que podíamos ver eso estaba prohibida y obvio que yo tenía como unas ganas de verla y cuando ellos iban a verla yo tipo me asomaba un poquito a ver que era lo que estaba viendo y nos pasía a ahora que verla después la película a entretenerte de verdad que empieza ese capítulo 3 que de a poquito te presentan eso y enseguida el capítulo 4 son 6 como me dije cuando arranca la mitad de la película ahí es cuando se pone buena entonces yo digo hay una hora de película que se podría haber cortado fácilmente y esto hablo de un poco viste la versión de 70 milímetros con el intermedio o como la mostraban acá si con el intermedio con el intermedio y 70 milímetros ah eso es que se la pantalla era mucho más finita que de costumbre o era el mismo tamaño a mi me costaba un poco porque yo miraba era me parecía como muy finita pero claro se mostró la versión original porque empieza muy blanco todo entiendes empieza todo con la nieve muy blanco muy blanco y claro yo no sé si es que después yo me confundía porque era como que me daban ganas de preguntar no entiendo se achicó la pantalla en algún momento siempre estuvo así me confundía bastante por todo ese paisaje bien de frío bien de nieve del principio y después de la cabaña que es más oscura entonces me confundía un poco si estaba la pantalla así o así la verdad me mataba el gran problema el gran problema que va a tener eso es a la hora de la televisión no sé si le pondrán dos barras negras grandísimas una arriba y una abajo o la chicarán como como los que en general hacen que hacen como un zoom a las películas me acuerdo de haber visto X-Men primera generación en donde la mitad de la película no se veía que la pasaron en Canal 4 hace como un año pero creo que acá van a tener un gran problema a la hora de que pase a la televisión porque supuestamente lo que pasa Néstor el muchacho que hace el programa con nosotros que está en Los Ángeles él fue la primera mundial de la película y estuvo ahí con todo el reparto y decía que cuando usan la pantalla en 70 milímetros la usan en toda su extensión o sea que si te cortás pedacitos de los costados perdés parte de la historia entonces la hora de la televisión va a ser complicado la verdad que nunca lo pensé tendría que ver esas películas que decimos este bueno la cuestión es esta empieza el capítulo 4 y uno se empieza a entretener bastante entonces como que lo anterior a la película decís que no te aportó demasiado si te aporta ver todo lo que le pasa a Jennifer Jason Leigh que la verdad que es una actriz que no se ve mucho no se ve tanto y acá la verdad que lo tiene bien merecida la nominación además de que ya ganó dos premios uno siendo el premio a la crítica de San Diego que ahora estuve mirando quien más había ganado ese premio y vi que el año anterior o sea el 2014 ganó René Russo por Nightcrawler y miré el nombre del personaje que se llamaba Nina Romina yo nunca me enteré que el personaje de ella se llamaba la verdad le hubiese dicho algo cuando critiqué la película no sé si vos te ves pero se te fue la imagen solamente la estoy escuchando bueno ahora va a aparecer cualquier cosa ahí apareciste pero después no sé al edita todo ok al ya bueno la película este de repente empieza a entretener por todos estos personajes está Tim Roth está Michael Madsen está Kurt Russell está Samuel Jackson está ese un actor ahí que no es muy conocido pero bueno que anda ahí se ve que en la pelota se llama Walton Goggins no sé quién es está Demian Vigir sí sí bueno y el otro ¿cómo se llama? ¿el mexicano? sí Demian Vigir es Demian Vigir bueno Bruce Dern Channing Tectum este entonces como que te entretiene ver todos esos actores que pueden llegar a ser y cuando empieza la parte de la desconfianza la película se pone muy buena muy muy buena muy Tarantino y en determinado momento empieza el toque clásico Tarantino y ahí es cuando la película empieza a tener esos mismos problemas que vi al inicio de que se me hizo demasiado larga con personajes que no me llamaban mucho la atención se volvió un tanto bizarra yo sé que es el estilo de él yo sé que no lo puedo criticar porque es él pero creo que en otras películas les funcionó más emplear estos elementos bastante gore que tiene Tarantino así que me parece que no tendría que haber sido tan así además de que de a rato se me tornó un tanto predecible la película te soy sincera la primera primer tercio me dio sueño el segundo tercio me despertó totalmente y el tercero era una onda otra vez no así que no voy a decir que fue la peor película tampoco voy a decir que fue la mejor película pero sí que es entretenida que tiene muchas cosas que se esperan de Tarantino así que yo la recomendaría pero que vayan con todas las pilas y que vayan recargados porque son casi tres horas de película que no todo el mundo puede soportar y que no todo el mundo está acostumbrado yo siempre recomiendo que en ese tipo de casos se lleven la Coca-Cola chica porque si no tenés que ir al baño obligatorio y la almohadita ya que estoy le respondo acá a Ale Font que nos está preguntando por Facebook los comentarios no te había enterado pero tenemos problemas con los comentarios ya no se pueden hacer así que está como trancado si alguien sabe la solución yo todavía no la he encontrado pero tengo dice all comments are disabled for this video y no se puede poner comentarios cuando estamos en vivo que era lo que hacíamos antes que tenemos la sección de preguntas y respuestas así que si alguien sabe cómo solucionar esto y que he tratado de buscar la solución por todos lados y no la encuentro avísenme que ese es el motivo por el cual no tenemos comentarios bueno yo no puedo decir mucho porque todo te puede llegar a arruinar la trama hay una parte de Samuel L. Jackson que yo creo que se va al diablo en el momento que dijo ¿sabés qué hice con tu hijo? yo dije acá se viene algo no sé descomunal y la verdad que si no le re esas cosas para decirles no me caen muy bien pero bueno él tiene su estilo me gusta su estilo me gusta cómo hizo con un escenario solo que era la cabaña cómo con eso logró entretener que yo tengo te puedo decir muchas películas que en un mismo escenario que la verdad me aburren no quiero decir que fuera en una sola toma pero como que el mismo escenario muchas veces te cansa tiene eso medio tedioso y no lo vi en esta cabaña la verdad que cada ángulo de la cabaña yo decía qué linda cabaña cómo le pondría un cuadro allá era como que hasta me daban ganas de decir si tuviera una cabaña tendría que ser como esa así que bueno el puntaje no va a ser el mejor porque no me gustó ver ese plagio de Christoph Waltz si fue un homenaje me parece que es muy temprano para un homenaje el tipo ganó dos Oscars gracias a Tarantino no es que por eso yo quiero entender cuál fue el objetivo igual es que es muy igual es muy igual entonces yo no sé si fue o un homenaje como diciendo bueno no estuvo Christoph Waltz porque aparte estuvo averiguando si por lo menos lo llamaron o lo contactaron la verdad que no dice nada de que haya sido contactado Christoph Waltz para el papel así que este no sé si fue un homenaje no fue no sé si fue que Tarantino de verdad lo quería y bueno dijo dale metele y trata de aparecerte o no sé si el otro dijo bueno como decís vos me voy a avivar y voy a hacer lo mismo porque a la gente le va a gustar así que para mí fue un plagio y por eso ahí le bajo la nota después este quizás un poco el personaje no me gustó tanto el de Samuel Jackson sí me gustó el de Walter Goggins me pareció súper entretenido la verdad que me sorprendió tenía un acento muy 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 marcado pero eso fue lo divertido porque a mí me dan ganas de imitarlo después este Michael Madsen me pareció que estaba aburrido medio pintado aparte el pelo largo parecía no sé cualquier cosa no apareció tanto la verdad que y me pareció lo mismo que me pasa con Jeff Bridges llega un punto que van a tener que largar el pucho o algo porque no se les entiende nada al final gracias a Dios existen los subtítulos porque si no no sé qué hago no se les entiende nada cuando habla y bueno Nick Knoll me había olvidado de ese otro que dejen la bebida que dejen el cigarro porque no se les está entendiendo nada más que hacen acento viste que Jeff Bridges o por qué se te manda algún acento medio cercano se te va para todos lados la lengua Nick Knoll pobre gracias a Dios subtítulo menos mal que miramos las películas subtituladas acá o por lo menos subtítulos para ellos y bueno al final se me volvió demasiado tarantino para mi gusto fue como que todo la última escena el último capítulo y ahí fue que se me aburrió el capítulo 5 puedo decirle que fue el mejor de todos fue súper entretenido pero ya en el 6 volvimos a ese altibajo que vimos al principio la película de todas maneras para mí es un 6 con 5 le iba a dar un 7 pero me parece que eso está bastante cerca del 8 que le hemos dado a Peanuts y a Steve Jobs así que para mí tiene que ser un 6 con 5 está bien hecha es fiel a su estilo los actores están muy bien pero les falta mucha garra de las películas por lo menos las anteriores que hemos visto les falta un poquitito quizás tiene elementos que funcionan tiene otros elementos que no funcionan pero precisamos esa magia que vimos en Bastardo sin Gloria esa magia que vimos en Django que si bien Django para mí no fue la gran cosa creo que la mayoría el 80% de la película es genial y tiene un 20% que decae un poco pero todas las películas tienen esos altibajos así que son perdonables pero esta tiene demasiados altibajos para mi gusto no puedo decir que es la mejor sí puedo decir que puede ser una de las más íntimas por la manera en que interactúan todos los personajes al mismo tiempo que funciona de verdad pero que tiene tantos altibajos al principio y al final que yo no puedo decir que fue la mejor cuando empieza de una manera que no te atrae y termina de otra manera que tampoco te atrae es solo el medio lo mejor que tiene la película así que para mí eso es ahí consigo bueno vamos a ver qué pasa una lástima que al menos en los Globos de Oro no haya tenido suerte más que con el guión yo esperaba que fuera nominada mejor director y mejor película cosa que en una de esas se termina dando en los Oscars y antes que me olvide también le agradezco a la gente de Howard Stern que me dejaron usar el video de la entrevista que le hicieron a Quentin Tarantino y sus problemas que tuvo con Disney el cual subtitulamos y pusimos en el informativo y en el caso de que quieran verlo ya que eso pasó en el informativo en la tele también dejamos la grabación de eso como todo en este mismo canal de YouTube así que se terminaron juntando dos ídolos Quentin Tarantino y Howard Stern y la verdad que es un honor poder comunicarme con la gente de Howard Stern y tener esto casi que dos ídolos partida doble el fanatismo y la última película de esta semana es En el corazón del mar una película que yo asumía que tenía que venir muy bien porque digo más allá de que el Warner Brothers está teniendo un muy mal año originalmente iba a ser estrenada en marzo ya del año pasado en realidad acabamos de empezar el 2016 en marzo del 2015 pero la terminaron tirando para ahora diciembre la temporada de los premios y cuando eso pasa por lo general se da porque como que le ven posibilidades de que pueda terminar siendo nominada a algo más que nada digo a través de los test screening que hacen con esta gente que ve la película en forma anticipada y les da las opiniones de qué es lo que le parece con lo que entre otras cosas hacen como como la última vuelta a la hora de editarla pero acá asumo que tuvieron scores tan buenos que prefirieron cambiarlo de fecha porque la gente le habrá dicho que tenía potencial para más a vos qué te terminó pareciendo bueno este me acuerdo cuando vi el trailer porque son esos rebotes que yo tengo que voy a la sala y justo llego temprano y tengo que mirar los trailers me acuerdo que parecía un megalodón me llamaba la atención si quería verla me gusta mucho este Ron Howard me gusta todo ese estilo del mar me gusta lo de los barcos no vi Capitán de Mar y Guerra pero ya sentí comentarios que tiene como mucho de esa película en cuanto a lo que es vestuario en cuanto a lo que es convivencia en un en un navío de esos pero tengo que decir que no me sorprendió tanto porque yo creo que la parte del naufragio se me hizo un tanto larga un tanto tediosa un tanto lenta eso fue lo que creo que me gustó menos de la película que para mí está muy bien hecha está muy bien hecha pero como que eso se me hizo un tanto largo yo esperaba más escenas con la ballena más escenas en el barco y no tanto este cosas trágicas como ese naufragio si me gustó Chris Hainford si me encanta Cillian Murphy es un actor que me parece genial en cualquier papel que haga tiene una chispa no sé diferente y lo que me pasa con esta película es que quizás el climax o el climax no sé como querés que lo digas si ya no te gusta que diga Jedi que diga Jedi ese punto de quiebre de la película es algo que a nosotros uruguayos me refiero a Uruguay no nos impacte tanto este es como que cuando estaba en la sala mirando me daban ganas de darme vuelta y decir vieron que no inventamos nada fue como que muy graciosa esa escena porque si la interpretaron bien si lo hicieron ver como lo peor del mundo si lo hicieron ver como algo sumamente fuerte y difícil de contarse veía en ellos esa angustia pero a mi no me chocó tanto como le puede chocar al resto del mundo cuando vea esta película ya les digo Uruguay tenemos otra visión ¿eh? tenés otra visión yo que sé a mi es como que dije yo que sé estuvieron bien es lo que había que hacer no sé como decirte no lo vi tan exagerado ni fuera de límites porque se vivió se vivió acá si bien está Moby Dick es una historia ficticia sobre algo que sucedió o sea no es del todo lo que se lee en Moby Dick no es del todo verídico lo nuestro es recontra verídico están los libros están los tipos vivos para que te lo puedan contar hay películas hay mucho material entonces como que tampoco me sorprende capaz que alguno de ellos lo llama Moby Dick hay que pensarlo igual lo que me llamó más la atención que quizás ahí es que la película me falla un poco es que Chris Hemsworth conocido por Thor dijo que fue uno de los papeles más difíciles que tuvo que hacer por la carga emotiva y además por el trabajo físico y que le gustaría no volverlo a hacerlo nunca más porque supone como una especie de trauma el trauma fue que él bajó 18 kilos para interpretar este papel y lamentablemente creo que una vez sola se le nota esa gran transformación creo que la película no supo aprovechar el trabajo que hizo Chris Hemsworth por este papel del capitán Owen porque yo la verdad no sé quiero que me lo digas vos yo no lo noté tanto ese cambio solo en la cara y en la barba dije yo dije esto debe ser maquillaje no creo que se haya jugado tanto y después me acuerdo de una foto que murió media viral cuando me mostraban la famosa foto del todo barbudo digo ahí te das cuenta de lo que pasó pero si no en la película no se nota cuando salió esa foto yo dije wow que vamos a ver a la onda es Tom Hanks en náufrago porque lo veían a él todo Thor así todo con su físico divino y de repente lo mostraban en un flacucho barbudo que decían bueno acá se viene el papel de su vida sin embargo la película no sé qué pasó no sé si no lo supieron aprovechar no sé si no no tenía cabida esa parte pero era como que solo uno le veía el rostro que perfectamente podría haber sido maquillaje entonces digo dónde está la gran transformación donde está ese gran trabajo de él no le niego el trabajo la verdad que no se lo niego pero yo esperaba algo más de él esperaba algo más fuerte así que la película estuvo bien me gustaron los aspectos especiales me gustó todo eso de que uno siente hambre siente frío siente miedo me gustan todas esas emociones que se pueden llegar a transmitir pero a la película para mí le faltó algo le faltó un poco más de emoción y aventuras en el barco un poco más de pelea le faltó mostrar todas esas transformaciones los actores y creo que no sé quizás podría haber sido un poco más emotiva ya llegando al final que la verdad que me parece que estuvo muy bueno yo no sabía que el actor el ay no me acuerdo el nombre el que era el capitán capitán del barco era el que hacía de Abraham Lincoln cazador de vampiros esa especie de clon de Liam Neeson la verdad que está en 15 y bueno me di cuenta que hace un año que está comprometido con Kaya Coledario que es la chica de Mace Run yo no sé si llegaste a ver y es una de esas que está en tu lista porque a vos esas películas teens 2x3 acaso una muchacha que nadie conoce así que bueno mirá esta está comprometida con él y se lleva 10 años tiene dulce 23 y el dulce es 33 así que yo me llevo 9 mira si cantamos ahí si que horrible che saltacuna este la película no me enloqueció si la disfruté si sentí ya te digo el frío ya cuando veo mucha agua digo no voy a tomar nada por las dudas porque yo soy como muy influenciable en eso y antes de que tener ir al baño creo que creo que llegué a salir al baño mirá y eso nunca me pasa en las películas ya cuando la película me entretiene mucho mi vejiga puede llegar a estar por explotar que yo me aguanto y en esta película yo creo que fui al baño así que imaginate lo poco que logró cautivarme esperaba mucho más de esta película si yo creo que voy a asumir que soy la única persona que le terminó pasando esto pero una cosa que no me pude sacar de la cabeza mientras estaba mirando la película prácticamente de la mitad para adelante y hasta el día de hoy es Mary Ray la película de Julia Robert no sé si vos la viste o la conocés ¿cuál? se llama Mary Ray no tiene nada que ver con esto pero en lo que se parece ambas o digo es lo que me pareció después de verla es que no me imagino una mejor manera de contar esta historia aun si la película no termina siendo tan buena ¿de a qué me refiero con esto? que cuando vi Barry Ray que se trata de la empleada no doméstica del doctor Jekyll y Mr. Hyde que es una historia que se había contado de diferentes formas y creo que digo por más que esto se suponía que era una forma diferente de contarla yo la vi muy de chico y este y fue como la primera vez que tuve una película completa con estos dos personajes que son en realidad uno y cuando la vi sinceramente no podía llegar a entender de qué otras formas podían llegarse a contar la misma historia de que que fueran más efectivas más allá de que la película no me terminó gustando tanto y después no solo de haber leído el libro sino también de haber visto varias películas de Moby Dick entre ellas una en la que el Capitán Picard hace del Capitán Elhub tengo que decir que por más que esta no termina siendo exactamente esa historia la verdad que no me imagino una mejor forma de contar esta historia que lo que se cuenta acá no sé cómo será el libro en el que se basa que está basado en estos hechos reales pero en estos momentos creo que tendría que decir que podría llegar a ser una de las competidoras a mejor guión adaptado en los Oscars digo cosa que no pasó en los Globos de Oro pero los Oscars como hay el doble de posibilidades con adaptado y original capaz que termina encontrando un espacio y pienso que al menos por eso había sido buena idea el cambiar la fecha de estreno porque por mejor campaña que le hagas una película como esta no es que puedas tener un producto taquillero y el único motivo para haberla sacado en marzo era desquitar el presupuesto que tuvo la película que digo capaz que podría haber calificado como uno de los primeros blockbusters del año ya que terminó costando 100 millones de dólares y hay veces que los estudios terminan tomando esas decisiones por ser las primeras películas perdón a la que la gente tiene acceso y pueden ser bien vendidas digo pasó esto por ejemplo con Van Helsing la de Hugh Jackman que la película es una porquería pero como terminó haciendo esa jugada la terminó haciendo muy bien al menos en taquilla y esta por más buenas que esté y créanme que a mí la película me gustó pero digo a la hora de la obra nada pudo ayudarla para recuperar esa inversión de 100 millones de dólares y en Estados Unidos solamente recaudó 23 millones y ha llegado más o menos a 70 a nivel mundial convirtiéndose en otro fracaso de uno de los peores años de Warner Brothers que es uno de los temas que tocamos en realidad en el top 5 desde el final de año en el programa de televisión porque es increíble la mala suerte que ha tenido la compañía que se mandó muy pero muy buenas películas este año pero por un motivo u otro no hicieron plata digo a lo mejor dicho perdieron tanto porque las películas costaron demasiado y fueron malas como es el caso de Pan que justo también tiene ahí a Hugh Jackman como porque tuvieron otros factores que se terminaron acumulando en contra como terminó pasando en Mad Max bueno ya de que iba a la larga recuperó la plata y capaz que ganó un poquito pero yo acá asumía que no tendría que haber pasado porque tenían a Thor y el nuevo hombre araña en el reparto que bien o mal siempre es un elemento que te juega a tu favor a la hora de vender la película que en realidad como dijimos lo que se terminó siendo más famoso en esta campaña previa fue la foto esta de Green Circle lo escucho y barbudo pero digo más allá más allá de la buena y larga campaña que tuvo no no creo que 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 haya tenido el éxito que se merecía y en una de esas se le puede echar la culpa al hecho de que se extendió por tanto tiempo que la gente pensaba que esta película ya había pasado o era vieja y no era que se estaba estrenando recién ahora pudiendo haber sido el gran error el cambiarla de fecha porque creo que en marzo del año pasado la única competencia que hubiera tenido es la cenicienta y creo que no mucha gente tuviera que decidir entre ver una película u otra porque son muy diferentes entre sí pero estrenándola ahora sabés que está en cartelera porque tiene posibilidades para llevarse algún premio que es el caso de más o menos la mitad de las películas que están en cartelera el día de hoy así que definitivamente no es ilógico que le vaya mal en lo que tiene que ver con las actuaciones todos hacen un muy buen trabajo lo único que no me gustó demasiado fueron los acentos que son bastante entreverados este yo todos tendrían que sonar como Matt Damon pero creo que por ser un reparto tan internacional como que cada uno tiene su propia interpretación de lo que tendría que ser el acento de la gente de Boston digo lo que hasta cierto punto podría ser perdonable porque mucha de esta gente era o la primera o la segunda generación de inmigrantes a Estados Unidos y capaz que digo podrían haber puesto una línea para justificar este entrevero pero en realidad en todo caso lo que dicen en la película que son todos Bostonianos puros cuando no tienen mucho sentido si escuchan la postman que hablan pero digo en lo que tiene que ver con la credibilidad hay otra cosa que me terminó llamando mucho la atención creo que todo el mundo la prueba a pasar a la hora de la actuación creo que es la de Crimson Esworth porque era un papel protagónico y definitivamente me gustó lo que hace pero creo que el más beneficiado primero va a terminar siendo este tipo que no sé cómo se llama el de Edam Lincoln el cazador de vampiros y también el muchacho Tom Holland que va a ser el nuevo hombre araña y hay un detalle que me llamó la atención que no sé cuánta gente le habrá prestado atención a ver si vos lo hiciste pero cuántos años dice que tiene el personaje del muchacho o cuántos años qué edad le das a Tom Holland no dijo que tenía 15 15 está y qué edad le das al personaje de Dolan Gleason o sea el personaje de Tom Holland viejo ay pero supuestamente 1820 no bueno puede haber envejecido muy rápido las cosas las vivencias las vivencias hacen que uno pierda esa juventud inmediata no me cuento esto supuestamente como bien 1820 Tom Holland 1850 Donald Gleason o sea 30 años de diferencia en la vida real los actores tienen 41 años de diferencia pero en la película definitivamente esto es un adolescente casi que pre-adolescente y el otro es un tipo al final de su vida no me suena poniendo un actor al lado del otro al menos con estos maquillajes interpretaciones que tengan solamente 30 años de diferencia por más demacrado y por más mal que lo haya tratado la vida pero fuera de eso es un detalle que también no sé cuánta gente le habrá que te daba atención pero la verdad que creo que se podría haber tomado otra decisión tanto a la hora del casting como a la hora del maquillaje o darle a estos actores porque la verdad que eso como digo creo que va a ser un detalle menor pero si prestas atención yo creo que también va a ser un detalle que te llama la atención si yo creo que lo había creo que cuando la vi la había visto pero me me pasó porque después que vi a Caitlin Stark que es un personaje bastante odioso y a Charlotte Riley al final dije ya es como que ya me olvidé de todo lo que vi no tenía ganas de ver más nada porque con los dos personajes femeninos que aparecen en la película me bastó este ¿pasamos al puntaje? vamos arriba bueno para mí este la película es un 7 pero es un 7 porque me gustaron muchos esos efectos especiales me gustó todo el tema de cómo hacían altamar la verdad que fue impresionante cómo te daba miedo la sola cómo te daba miedo la tormenta cómo no sé te asustaba la verdad que toda tanta agua salada alrededor las actuaciones estuvieron bien pero ya te digo yo esperaba un poco más notar esa transformación en Chris Hemsworth que la verdad que no la noté demasiado sí la noté quizás en Sirian Murphy que me parece un actor genial al cual adoro este porque todo lo que ha hecho por más que sea poco, mucho principal o no me gusta hasta en este papel el thriller psicológico luces rojas con Robert De Niro que es una película media media me parece que estuvo bien el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un crítico de cine y él contaba y él contaba de las metidas de pata de los famosos que cuando daba una spoiler si estaba en una película o no entonces se encuentra que la metida de pata más grande se la terminó mandando Silvia Murphy porque cuando estaba promocionando una película que no me acuerdo cuál era capaz que hasta esta era esta luces rojas en las ruedas de prensa le terminaban preguntando si estaba en la última de Batman y él dice que no podía decir porque en el contrato que había firmado para la película le decía que no podía ser pero en la última de Batman aparece bien sobre el final y aparece creo que sin dos minutos claro era un secreto de la película y lo estaban tratando como un spoiler y él termina diciendo ¿verdad que fue tan secreto? pero digo fue tan secreto y el personaje se vio tan de lejos que a mí me costó reconocerlo al principio te digo uno estaba tan metido en la película que dije ¡ah! mirá quién era! era como que después me cayó la ficha que era él así que estaba no metió tanto la pata la gente le iba a esperar y tal este bueno Brendan Gleason tenés razón estaba bastante veterano también me gustó que estaba el muchachito este Frank Dylan no sé cómo se dice que es el primo de Pollard que es el que va a estar nuevo en la serie una serie nueva de Walking Dead que se llama tiene algún nombre Fear the Walking Dead así que me pareció excelente en el capítulo piloto ese muchachito así que espero verlo en muchas películas yo te lo recomiendo es un capítulo creo que de 40 minutos excelente lo que actúa este muchacho y la verdad que me parece excelente la película también empecé a hablar de Walking Dead y la explicación en realidad de cómo empezaban los zombies ahí se me hizo tan parecida a la de 28 días después justo en la película de Sí porque es el señor Monty que aparece en el hospital se me hizo tan parecida que me terminó cayendo mal y creo que no pasé del segundo capítulo por eso no pero mirá The Walking Dead lee el cómic esta se llama Fear the Walking Dead es muy diferente cómo empieza muy diferente pero parece una un sideway bueno está la cuestión es que ese muchacho la rompe así que la película es un 7 porque bueno hay que decirle que tiene cosas muy buenas pero tampoco no sé te rompe los ojos y decís estamos ante la mejor película la verdad que está bien hecha pero es como que bastante flojita ya te digo quizás hasta esa parte súper emocionante de ese clímax de la película tampoco me me shockeó tanto como para decir que está buena así que este si me gustó el tema de la adaptación como decís vos porque me gusta que no estemos ante Eijab Ismael y Moby Dick estamos ante supuestamente los que vivieron esa historia espantosa y me gusta verlos desde ese punto de vista y no desde el lado ficticio de la novela así que en eso es que también yo le doy los puntos por eso para mí es un 7 bueno acá también coincidimos estamos muy coincidentes para mí también año nuevo ¿oíste? como camelo para mí desde todo punto de vista está buena y como dije me encantó la forma de contar la historia que por más que no sea la del famoso libro creo que es como que al día de hoy lo que más me va a quedar en la cabeza a la hora de pensar en Moby Dick que es un libro y también por ende películas en donde el segundo acto siempre se te hace largo y aburrido porque es la búsqueda de la ballena y creo que acá no termina pasando eso ya que por más que tenga otros problemas que a vos te produjo el hecho de tener que ir al baño y pensar que no te vas a perder nada pero la verdad que a mí se me hizo entretenida en todo momento y creo que es un buen producto que no sé si fue la mejor idea del mundo el poder este tratar de ponerla para competir en los premios si es que siquiera ese fue el verdadero motivo para que lo cambiaran capaz que no tenían terminados los efectos especiales que están muy pero muy buenos y capaz que por eso operaron un poquito más pero sea como sea y aún si no ven en ningún premio siquiera esté nominada me parece que es un muy buen producto que vale la pena verse así que si tienen la oportunidad de mi parte no se la pierdan así llegamos al final así que Romina por favor como siempre recordanos donde podemos encontrar todas tus cosas durante la semana los voy a esperar en mi cartelera de cine en Facebook y en Twitter con lo último sobre cine y bueno y esperemos que empecemos con la radio también dentro de dos meses más o menos así que estoy divertida porque estamos con las nominaciones que es algo que me entretiene y viste que se están viniendo como de golpe todos estos estrenos que están en la pelota la verdad que los ocho más odiados yo tenía entendido que se iba a estrenar para la semana que viene la verdad que me sorprendió verla ahora ya para la semana que viene vamos a tener el estreno de Joy que es la última Jennifer Lawrence que ni idea como puede llegar a estar no tengo idea la verdad que no tengo muchas ganas pero como es tan nominada hay que darle la chance y bueno hay que verla que vamos a hacer pero está bueno porque se están viniendo todas esas películas cargadas vamos a tener a fin de mes de Revenant la verdad que me encanta todo este alboroto que producen los Globos de Oro y los Oscars y espero no perdermelo bueno me voy a perder toda la película que estás diciendo no puedo verla tenés que hacer la paz por tu salud mental porque te estás perdiendo unas películas impresionantes más te digo tanto para Navidad como para Año Nuevo mandé mensajes de buenos deseos a la persona que me censuró hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta así que digo mejor que es imposible yo siempre estoy y sigo abierto al diálogo pero si no quieren dialogar del otro lado no hay mucho que pueda hacer bueno bueno igual las ves después yo sé que después de los premios capaz que está pegando la Revenant está bastante buena así que bueno espero en mi cartelera de cine que vamos a tener mucha información sobre eso porque las nominaciones la verdad a mí me encantan y me gusta hacer esos comentarios y comparar y criticar y siempre espero la opinión de todos a ver qué vieron qué no vieron qué piensan cuál creen que faltó las nominaciones así que todo eso me parece súper interesante así que quiero armar debate acá a ti en nuestro caso se puede pasar por www.corocito.tv donde van a poder encontrar nuestro programa de televisión y radio sobre el mundo del cine del que nos queda solamente un episodio en esta temporada pero ya empezaremos la quinta dentro de muy poco y también facebook.com www.corocito.tv donde no solo van a tener acceso a todas las cosas que hacemos sino que también seguiremos con los sorteos de los vales de mil pesos en Guanama para que se compran lo que quieran donde hay ropa para hombre y para mujer así que aprovechen para participar en el sorteo de algunos otros que lleguen a surgir en caso de que surja alguna entrada o algo para sortear o sea que siempre lo ponemos por ahí Romina mis gracias como siempre y nos volvemos a reencontrar capaz que Nora otra vez el sábado a las 12 del mediodía ahora Uruguay esperemos que sí esperemos que sí aparte también de muchos estrenos mejor decirlos cuanto antes porque hay que criticar enseguida que las vemos porque la verdad que la gente yo creo que se va a desesperar por saber qué ver en el cine además hay demasiadas opciones esperemos que nos escuchen a nosotros para decir el otro día estaba comentando en el programa ¿vos sabés cuál es la diferencia a la hora de la taquilla entre una película bien criticada y mal criticada? a ver es 20% ¿qué quiere decir esto? que si una película estaba destinada a hacer 100 millones de dólares en el caso de que tenga buenas críticas hace 120 y en el caso de que estuviera destinada a hacer 100 pero tiene malas críticas hace 80 lo que son 40 millones de diferencia digo en la mayoría de las películas de estudio por lo menos que tienen ese presupuesto así que yo siempre digo que nos tienen que escuchar porque hay muchas veces que eso depende no solamente de nosotros sino de todos los críticos así que también tenemos nuestra influencia a la hora de lo que termina pasando con el esquina de la peli claro nos despedimos y como siempre no solamente le decíamos que se nos unan el próximo sábado sino que muy feliz año ya que estamos empezando este 2016 lo mejor para ustedes y toda su familia esperemos que lo se han pasado muy bien los estaremos esperando por acá el próximo sábado a las 12 del mediodía o la uruguay nos vemos que pasen muy bien chau 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!